...en dos minutos. ¡Atención a todo el personal! La prueba del cohete 1-2 comenzará en... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno... ...que está pasando allí arriba. Prueba del cohete V-2 finalizada. Operadores de telemetría inicien... ...procedimientos de calibración del pre-lanzamiento. ¡Achtung! Personal de repostaje y comprobación final de los sellos de seguridad. ¡Achtung! Supervisor de la torre de lanzamiento compruebe secuenciador de lanzamiento automático. ¡Achtung! Supervisor de lanzamiento... ¡Achtung! ¡Todo está listo! ¡Lanzamiento del V-2 en dos minutos! ¡Achtung! 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 ¡Achung! ¡Achung! ¡Ckej! ¡Achung! ¡Balálo! ¡Acho! El lanzamiento comenzará en un minuto treinta segundos. Venga, vamos a darnos presa, no quiero estar aquí todo el día. ¡Vamos! 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 ¡Atención a todos personal! ¡La prueba del cohete V2 comenzará en... 5, 4, 3, 3, 2, 1. ¡Ah, eso es maldito! Prueba del cohete V2 finalizada. Operadores de telemetría inicien procedimientos de calibración del prelantamiento. Personal de repostaje y comprobación final de los sellos de seguridad. Supervisor de la torre de lanzamiento compruebe secuenciador de lanzamiento automático. Comunicen que todo está listo. Comunicen que todo está listo. Secuenciador de compañero 4 de Indeed. ouаче 왜�amientos 5, 1, histórico de la torre de methodology. Comoûtada con adherencia. La creva deters separated alrighty. Pasad la cruzIX y el equipo След fahren. Y ya está listo. La farmacia se abre. el lanzamiento comenzará en un minuto 30 segundos el lanzamiento comenzará en un minuto el lanzamiento comenzará en 30 segundos lanzamiento suspendido personal de seguridad a la estación alerta de intruso alerta de intruso equipos de seguridad informen a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Tenido y...! ¡Por aquí! ¡Tenido y...! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a Slavar! ¡Vamos! ¡Hasta la pierna! ¡Gracias! 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 ¡Se ha ido por ahí! ¡Deprisa! ¡Gracias!